Muy buenas tardes, recta final de nuestra emisión meridiana de la noticia lo hacemos con información deportiva de inmediato. En la ruta a los olímpicos Río 2016, hoy conoceremos a nuestro primer clasificado a la magna cita del deporte mundial. Se trata del atleta tachirense Richard Vargas. Más detalles a continuación. Hola, mi nombre es Richard Vargas, tengo 21 años. Mi disciplina como tal es marcha a 20 kilómetros. A mí siempre me ha llamado la atención correr, es lo mío, aún siempre que veo me gusta. Pero pues digamos que por mis compañeros, mis amigos de donde yo vivo, de San Cristóbal, pues ellos practicaban esa prueba y yo siempre me la pasaba con ellos. Y incluso les echaba bromas por el estilo, la técnica de esa prueba. Y bueno, una vez me convencieron de que la practicara por ir a un viaje, a un nacional y todo aquello. Y bueno, así empecé y gané el nacional y me comprometí con un viaje internacional y así fue todo. Y cada vez venían más viajes, más competencias, más y bueno, hasta ahora está la fecha y todavía estoy en siete años ya. Lo que más me gusta es representar al país. Siempre dejarlo en lo más alto, el dar el todo. Es muchas veces cuando logramos ganar cualquier campeonato importante, el estar ahí, escuchar el himno nacional. Eso es lo más bonito que hay. Ya desde hace un año atrás, mi entrenador y yo habíamos dicho que teníamos que tratar de clasificarnos en la primera. Y bueno, ya estábamos buscando el primer evento del año y que fue en marzo. Y bueno, gracias a Dios se nos dio. Nos preparamos muy bien. Tuvimos unos que otros tropiezos, algunas que otras cosas que son parte del alto rendimiento, como molestia y todo aquello. Pero pudimos recuperarnos a tiempo y creo que la competencia, el evento, el ritmo de la competencia, los competidores, el clima, todo se nos dio perfecto. Y creo que bueno, eso fue lo que nos ayudó también a la clasificación. Siempre se dice que hay que tener sacrificios para tener recompensas y bueno, uno es eso. Y la verdad que se siente bien bonito porque haces lo que te gusta y bueno, también nuestras familias se sienten orgullosas de eso. Y no solo eso, no solo nuestras familias, sino también el país porque nuestros resultados no son solo de nosotros, sino también del país. Bien, conocíamos a Richard Vargas, nuestro primer clasificado a Río 2016. Uno de los 86 que a partir de este 5 de agosto nos representarán en la magna cita del deporte mundial. Avanzamos. La vinotinto de fútbol ha dado un verdadero salto largo en las estadísticas del ranking mundial FIFA, pasando del puesto 77 al 46, siendo la única selección en el ámbito de la Comebol con una mejoría tan pronunciada. Aún con esta mejora de 31 puestos, la vinotinto sigue siendo la penúltima de Sudamérica, solamente por encima de Bolivia, que está ahora en el puesto 109 y 27 puestos más abajo respecto a la medición anterior. El impacto positivo en esta clasificación se debe a la actuación en la Copa Reciente Centenario de América, en la que Venezuela pasó completo la primera parte invicta y con 7 puntos, siendo este su saldo más alto en una fase de grupos en el torneo continental. Bien, respecto a quienes comandan el ranking, no hubo variaciones. En los primeros 5 puestos está Argentina, hasta ahora como la mejor selección del mundo, a pesar de que no pudo con el reto de ganar la Copa Centenario. Por su parte, Portugal, que ganó la última euro, subió dos posiciones y ahora es sexto. Bien, cambiamos de especialidad. Jornada accidentada la que vivió el Tour de Francia este jueves en la etapa que debía terminar en Mont Ventoux. Una caída aparatosa en el último kilómetro, en lo que también dio al suelo al líder del Tour, el británico Chris Frode hizo vivir momentos confusos en una edición signada por eventos imprevistos. Repasemos las imágenes. El belga Tomás de Jem llegó este jueves sin problemas a la meta de Mont Ventoux, pero lo más caótico estaba sucediendo mientras levantaba los brazos en señal de victoria. El australiano Richie Porter llocó con una moto de la televisión que tuvo que frenar en seco para evitar atropellar a los aficionados que se echaron a la vía. Entre los afectados por el accidente estuvo Chris Frode que ante el miedo de perder el mayor amarillo del líder no pensó en otra alternativa mejor para seguir en competencia que hacerlo corriendo como si se tratara de un maratón. Advertido de que no podía llegar a la meta así, lo intentó con un par de bicicletas prestadas y terminó la etapa sobre ruedas. Ante la circunstancia de los sucesos, los jueces decidieron dejar la clasificación como marchaba antes del accidente por lo que Frode cerró la jornada siendo el líder del Tour. Ahí repasábamos imágenes de cuando tomaba una de las dos bicicletas con la que terminó la etapa Chris Frode este jueves. Bien, y siguiendo con más del Tour de Francia y como lo conversábamos durante la emisión, esta competencia no detuvo su marcha hoy pese a los atentados terroristas que sucedieron este jueves en la localidad de Niza donde fallecieron más de 80 personas. La organización del Tour continúa la programación de la competencia a pesar del luto nacional que embarga a esa nación. La decisión fue consultada a las autoridades y resolvieron que esta seguiría con un tono solemne y tranquilo en el que los camiones y otros vehículos de la publicidad hicieron su recorrido pero en silencio. Recordemos que este jueves un camión embistió a una multitud de la localidad de Niza mientras asistían a los eventos que celebraban la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. El saldo fue de unos 84 fallecidos y centenares de heridos con lo que Francia está de luto y en estado de emergencia. Bien, pasamos a otro deporte. La jornada de este viernes en las grandes ligas están pautados 15 juegos y abren dos venezolanos. Se trata de Carlos Carrascos y Martín Pérez. Los indios de Cleveland se comendarán a Carrasco en su visita a los mellizos de Minnesota en el Target Field. La voz de Play Ball se dará a las 8 y 10 de la noche. El barquisimetano de 29 años abrirá por décimo tercera ocasión en la actual Zafra y exhibe una respetable efectividad de 2.47 con 72 ponches y 20 boletos. Ante los mellizos, Carrasco no tiene buenos recuerdos. En 12 apariciones ha perdido 5 veces y apenas ha ganado. Y por su parte Martín Pérez buscará retomar la senda del triunfo luego de sus últimas dos salidas cuando los Rangers de Texas enfrenten de visita a los cachorros de Chicago a las 2 y 20 de la tarde. El zurdo que consiguió cuatro triunfos en mayo suma un revés y un juego sin decisión en sus únicas aperturas de este mes. Pérez que colecciona 52 abanicados y 46 bases por bolas. Aceptó 11 carreras ante las medias rojas de Boston en su pasada presentación. Bien, hasta aquí nuestro recorrido por la información deportiva, pero continuamos con más información con Jocelyn Correa. Bueno, nos indican que debemos despedir la emisión recta final entonces de la Meridiana. Yo me traslado hasta la mesa con nuestros compañeros para desearles a todos un feliz viernes, feliz fin de semana y para aquellos quienes tienen que trabajar, bueno, seguir haciendo. Bueno, también, también agradable a veces hay que disfrutar las jornadas laborales. Nosotros por ahora terminamos la nuestra esta semana.